¡Guapetonas! Bienvenidas una vez más al canal, en el día de hoy traemos los meal prep, como cada semana comida hecha en casa En esta ocasión les traigo estas tres recetas que a ustedes les va a fascinar, comida súper fácil de hacer, mis hermosas Comida casera, para que tengas ahí opciones para la semana No olviden que si son nuevas en este canal, suscribirse si les gusta este contenido de cada domingo Porque estos meal prep son cada domingo, no olviden darme ese like, mis hermosas De verdad que yo disfruto mucho hacer este tipo de video para ustedes, muchas gracias por el apoyo y ¡vamos a comenzar! En esta ocasión, mis hermosas, tengo esto ya puesta esta parillita Esta la compré en aquí hace un montón de tiempo Y le agrego bastante aceite porque ya la pobre se la ha ido desmaltado, así que se puede pegar lo que voy a poner ahí Yo la caliento muy muy bien antes de agregar la carne, tenía estas pechugas de pollo ya previamente sazonadas Pues en el freezer, las puse a descongelar y ahora es simplemente colocarlas a pues tostarse aquí, a cocinarse Regularmente la carne de pollo yo suelo sazonarla con un poco de agua, un poco de sazón que hace mi mamá Sal y pimienta, o sea que no hay que agregarle absolutamente nada Por otro lado voy a estar preparando unos vegetales, picando unos vegetales en lo que está el pollo Aquí tengo este repollo que lo que voy a hacer es, o col, creo que en algunos países se le llama col Aquí lo que voy a hacer lo voy a lavar bien y lo voy a picar, lo voy a trocear como en cuadritos Es lo que voy a hacer y lo voy a reservar pues en este recipiente Ahora voy a proceder con unas vainitas, voy a quitarle la parte de adelante y la de atrás y las voy a lavar Pero antes voy chequeando mi pollo, lo voy a voltear, porque ustedes saben no queremos que se nos queme Queremos que se cocine muy bien de lado y lado Un truquito para saber que el pollo se vaya haciendo es que se va poniendo bastante blanco Cuando llega hasta la mitad de este color blanco es tiempo de voltear, ok Así más o menos al ojo saben si está y además se va poniendo un poquito más durita pues la mezcla Y en el centro se ve un poco más, usted lo va tentando así y se ve un poquito más suave Aquí ya está y aquí tenemos nuestro pollo, lo reservé Aquí en esta ollita puse a hervir coliflor y también puse a hervir lo que es brócoli Agregue bastante brócoli y coliflor porque lo voy a utilizar para una especie de vegetales chinos que voy a hacer Y también lo quiero para tener ensalada, reservar ensalada para pues acompañar lo que serían las carnes de este meal prep Ahora chicas voy a marinar esta cola de camarón o camarones o gambas como quieran llamarlo Le agregué ajo como pudieron observar del que siempre utilizo Aquí voy a agregarle el jugo de un limón que aproximadamente es como si fuera un limón y medio porque era muy grande Y tenía pues bastante juguito, esto lo voy a menear, le voy a agregar un poco de sal Y lo voy a reservar chicas aquí porque lo voy a tener para la preparación No eran demasiados que tenía, solo me quedaba un poquito de la preparación anterior Donde habíamos utilizado pues camarones se acuerdan para la pasta de la semana pasada Entonces aquí ya pues saqué la coliflor y el brócoli y agregué pues simplemente a que se pasara por agua Lo que son pues las vainitas y estas las saco en un momento Aquí estoy picando bien pues la coliflor y también voy a picar el brócoli bien finito para lo que quiero hacer chicas Porque les voy a mostrar, básicamente yo puse a saltear la cola de camarones o el camarón o las gambas Como quieran llamarlo, con el ajo y aquí se fueron salteando y se fueron cocinando Aquí agregué pues lo que fue el repollo con un poco de aceite Aquí agregué en este lado, voy a especificarles Estos son unos ramen que venden de unas sopas y como pueden ver es libre, libre chicas De lo que le llaman glutamato, el MSG Así que si quieren pueden encontrar este producto en Jumbo que fue donde lo compré de la marca Nisin Libre de glutamato, o sea que está muy bien en su salsa Yo utilicé el sobrecito de la salsa más adelante por esta misma razón Es un ingrediente que trato de que no tenga las comidas Porque a mí en lo particular me da problemas con el tema del metabolismo Aquí agregué aceite 100% puro de sésamo Como pueden apreciar yo saqué todo ya de lo que es el fuego Porque lo voy a hacer a este modo para que no se me terminen de cocer más los vegetales Y ya con el calorcito de los fideos como pueden ver está todo mucho mejor Ya le agregué el sobrecito que trae las sopas para que le dé ese sabor más chino todavía Y agregué también jengibre pues que ya viene molido Esto lo voy a mezclar, también agregué un sustituto de lo que es la soya El aceite de soya que es el aminos, que ustedes saben que siempre utilizo En este punto saqué un poquito para que lo probara mi rupe Porque de verdad estaba muy muy bueno Quedó súper delicioso, los vegetales súper crocantes Y cuando se fueron a calentar pues no se recocinaron más Que fue lo que más me gustó Aquí con los vegetales que no están súper cocidos Sino que están en un punto crocante Que les garantizo que es mucho mejor chicas Porque recuerden que todo esto uno siempre lo recalienta Lo que hice fue agregar pues ajíes y también cebollita por arriba Con un poquito pues de lo que sería vinagre y sal Y un poco de aceite verde para tener pues marinada ahí Lo que sería esta ensaladita que puedes acompañar cualquier alimento con ella Y cae muy bien la verdad En esta misma ollita mis hermosas Donde había pues cocido los vegetales Lo que hice fue agregar aceite en spray Y poner estos trocitos que es de chuleta ahumada De costillitas ahumadas que tenía en mi freezer Agregué este pobrecito plátano Lo saqué de su miseria también que estaba en la nevera por ahí arrumbado También tenía esta pequeña cantidad de carne molida De otras preparaciones que había hecho También tenía pues habichuela que había pues hecho el fin de semana Y me había quedado Entonces esta habichuela la voy a aprovechar Y lo que se utiliza fresco es que había pues hervido habichuela Ya o como quieran llamarle frijol negro Había hervido Lo había hervido ya no había depresión Y lo tenía ahí pues para guardar en el freezer Igual de un poco para utilizarlo en esta preparación Lo que básicamente yo voy a hacer aquí chicas Es a lo que llamamos sancochito de habichuela Y me resultó esta idea ya que tenía varias cosas Pero es uno como a mi manera Porque vieron le voy a agregar carne molida Estaba entre un sabor de chili y un sabor pues de sancochito Así que estaba muy delicioso Aquí después que sofreí pues y se puso súper blandito Lo que fueron los productos ya salados O sea la carne esta que tenía en el freezer Pues la chuleta y las costillitas Agregué las habichuelas Luego agregué un poco de agua También le agregué cilantro Agregué una gran cantidad de ramitas de cilantro Las amarré bien Agregué el plátano Chicas y esto pues va cogiendo su saborcito También le agregué sazón completo Del tropical Libre de muchísimas cosas Entre ellas también libre de glutamato Aquí agregué pues Como vieron las hojitas de cilantro Y esto empezó a hervir súper rápido y buenísimo También para darle más sabor le agregué estos ajíes Que aquí le llamamos ajís gustosos Son unos pequeños ajíes que no pican Más sin embargo chicas le da un toque muy de campo Como ese saborcito Como bien A las habichuelas Así que esto lo dejé ahí Que hirviera Y de verdad es una delicia Bien mis guapas Este es como quedan nuestros camarones Esta deliciosa combinación al estilo como teriyaki Súper ricos fideos que ustedes no pueden dejar de hacer De verdad Esto fue una de las mejores comidas Porque ya estaba completa No necesitaba más nada Que simplemente comerse Yo y el Rupel La disfrutamos un paquetón Creo que repetiremos con esta receta Así que se las recomiendo 100% Por otro lado Hicimos este pollo Que de verdad lo acompañamos con los vegetales Y fue un éxito total Súper jugoso Súper delicioso Un sabor así como a parrilla tenía No pueden dejar de hacerlo chicas Súper rico Mil y una formas en las que puedes hacer vegetales chicas Y siempre una buena opción saludable De verdad Súper delicioso Esto es como un picadillo de vegetales Súper rico Y el famoso zancochito Miren si ustedes no hacen esto Si ustedes no hacen esto No han probado la gloria Súper delicioso mis hermosas Este lo puedes acompañar con un poco de arroz blanco O como quieras así solito también Es súper súper bueno El mejor zancochito del mundo Es este de verdad Se los recomiendo Nomi, nomi, nomi Bien mis hermosas Si les ha gustado estas recetas No olviden darme su like Si les gusta ver cada domingo estos meal prep Denme ese like Si no se han suscrito a este canal No olviden suscribirse Porque cada domingo Sin falta aquí van a tener Sus meal prep de la semana Muchísimas gracias a todas Por su audiencia De verdad Aprecio mucho Cada momento vivido En estos mil prep chicas No puedo creer Que ya vamos por el número 23 En realidad Esto fue un proyecto Que nació como de repente Y ha gustado Un paquetado en el canal Y me siento muy orgullosa De que seas parte De este canal Muchas, muchas gracias Nos vemos en la próxima Dios me las bendiga Mua 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 Gracias.